Dada en el año 2006, la compañía Electroair diseña y produce convertidores para aeródromos. Se trata de convertidores estáticos que combinan en sí la experiencia tecnológica de la empresa, así como soluciones innovadoras con el objetivo de satisfacer las necesidades de la aviación civil y militar. Dichos convertidores están estrictamente orientados a corresponder a todos los requisitos del mercado y a satisfacer las necesidades de organizaciones tales como aeropuertos, líneas aéreas, empresas de reparación de aeronaves y compañías de asistencia en tierra. Nuestras nuevas instalaciones fabriles han sido construidas con lo último de la técnica y con estricta observancia de todos los parámetros productivos. Trabajando en una producción de alta tecnología, podemos verdaderamente garantizar en un 100% la alta calidad exclusiva de los productos que fabricamos. El departamento de ingeniería de la compañía Electroair se ocupa de actualizar constantemente la base de datos de las aeronaves y también mantiene la retroalimentación con los clientes. Nos esforzamos por mejorar nuestros productos día a día. Para garantizar el trabajo estable de los productos de la empresa Electroair, todos los productos son controlados cuidadosamente, de acorde a los estándares vigentes establecidos. Como es lógico, proporcionamos los resultados de las pruebas de control, así como los pasaportes técnicos de cada producto. En estos momentos, la empresa Electroair presta servicios a más de 200 clientes de todo el mundo y da servicios de mantenimiento en varios países. El ajustado sistema logístico y el uso de distintos medios de transporte para la entrega de nuestros productos le permiten al cliente escoger la variante de entrega más conveniente. La totalidad de la entrega de la mercancía a tiempo nos hace sentir especialmente orgullosos de nuestro departamento logístico. Más de 200 clientes de todo el mundo emplean las fuentes de alimentación terrestres producidas por la empresa Electroair. De acuerdo con los clientes, proporcionamos capacitación al personal, trabajos de ajuste y puesta en marcha y asistencia técnica durante todo el ciclo de vida de los productos. Siempre estamos dispuestos a analizar con los clientes unas condiciones de financiamiento flexibles y cómodas. Siempre abiertos a la colaboración. Electroair. Calidad e innovación.